¿Qué cree usted? ¿El rodeo es maltrato animal o deporte? Linda discusión que tú planteas. Linda discusión. Es muy fácil ser superficial en el tema para defender a una u otra postura. En este momento, evidentemente, donde la defensa de los animales gana posiciones, es muy fácil inclinarse por estar en contra del rodeo. Pero hay que entender lo que significa este deporte para miles de personas en nuestro país. Así que me cuesta mucho elegir una opción. Y te lo digo con toda sinceridad.